¡Chicos! ¡Buenos días! Son las 7 am, todos arriba ¡Hagamos que hoy sea el mejor día posible! Muy bien, primero tengo que ir a la cafetería Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Danganronpa Lo dejamos en el último capítulo Habiendo descubierto que Chihiro había dejado un portátil en secreto Procesando algunos archivos secretos de la academia aparentemente Y lo dejamos oculto En una parte en la que supuestamente Monokuba no puede vigilar Al menos directamente Y tenemos aquí a las chicas que cuentan Hola Buenos días Ogami ¿Acabas de levantarte? ¿Sí? Me permitas una sugerencia Algún día deberías levantarte antes de la reunión Utiliza el tiempo extra para hacer ejercicio Desayunar después de entrenar es lo mejor La verdad es que sí Yo que voy a Kung Fu y esas cosas Pues comer después de hacer ejercicio es lo máximo Bueno, a hoy Ah Naegi, buenas Buenos días Parece que has sudado de lo lindo ¿Qué has estado haciendo? Sí He ido a hacer un entrenamiento matutino con Sakura No hemos incumplido el toque de queda Lo prometo Solo hemos hecho algo de marcha ¿Te apuntas a la siguiente Naegi? No creo que esté a la altura Contigo y Sakura ¿Seguro? Ah, entonces vayamos un día a la sala recreativa Sé jugar al hotel El problema es que no suelo pensar antes de mover Así que muy buena no soy Yo no sé ni jugar a esa cosa Así que pues igual me ganas Yo qué sé Hola Eh, Hifumi, ¿cómo estás? Oh, buenos días Buenas Ah, esta es en realidad una bonita mañana Es como si los ángeles cantara alabanza sobre mí ¿Sí? No parece distinta a cualquier otra No lo entendería Mi corazón relleno de fresas Señorita Makoto Naegi Sigo a lo mío entonces Creo que hay algo aún más raro de lo normal en él ¿Seguro? A ver si nos lo cuentas después del desayuno ¿Estará aquí este par de autorrecluidos? Parece que no Muy bien, hoy somos siete Mira, como ayer No hay nada que hacer con Togami y Fukawa El señorito Kiyotake Shimaru también ha desistido Está totalmente hecho polvo, tío Era tan entusiasta y aún así a la mínima se ha quedado hecho un desastre Espero que de alguna forma vuelva a ser el que era Ah, sí, Kirigiri Asumo que no hubo ningún problema anoche, ¿no? Todo correcto Fui a comprobar el portátil y tampoco parecía haber nada raro, pero... Kirigiri bajó la voz Lo digo para evitar confusiones luego No toquen alter ego Cuanto más tráfico haya cerca del lugar, mayor será el riesgo de que nos cojan Ah, creía que no hacía falta ni mencionarlo ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices? ¿Llamada? Ah, sí, tienes razón Debemos tener todos cuidado Paran ya con el tema A comer No es momento para conversaciones tontas ¿Llamada se ha convertido en todo un marimandón, tío? Kifumi ¿No tendrás algo relacionado con alter ego? O sea, considerando tu conducta del capítulo anterior Nos dimos prisa en terminar el desayuno y luego volvimos a nuestras habitaciones Bueno, aquí no le hace daño a nadie Pero es que si se descontrola nos puede cagar la misión Vale, ¿qué deberíamos hacer hoy? Pues primero que todo buscar regalos ¿Puedo aprovechar de hablar con Kifumi? Ya que estamos ¿Quiere salir? Pues sí Tengo que aprovechar de ir a buscar regalos Se me había olvidado ese detalle Para empezar ¿Dónde está cada quien? ¿Cuál era el mapa? Ah, pues aquí está Dice ¿Quién tenemos, por ejemplo, acá? Ah, mira, aquí está Kifumi Pues lo tenemos Vamos a buscar regalos De acuerdo ¿Qué tenemos aquí? A ver, regalos Me llegaron muchas cosas nuevas, de hecho No sé si acá me marcan lo nuevo Esto creo que no lo había encontrado antes Una lata de pan envasado con una amplia vida en estantes Y con una variedad igual de extensa Hasta 7 sabores en cada bote No, creo que esto ya lo había visto antes Así que me da igual Capa Cruzarle una nueva Así que creo que ya lo tengo No lo tengo El príncipe No me dice qué cosa hay nueva por acá Una ración Las donuts estas Bueno, son obviamente para donuts tan grandes Que podrían pasar por salvavidas Estas son para Sagina Fijo Restos de almuerzo Esto no lo había visto Arroz para pájaros Esto creo que ya lo había tenido antes Diamante del Fénix Esto es nuevo Un anillo de diamante fabricado Por la empresa más reputada de anillos de boda De todo el mundo O lo sería Si no fuera porque es una imitación de cristal Seguramente Estaba pensando ya en Togami Pero a lo mejor No le vale Anillo de Kibugamine A ver Este es nuevo Un anillo escolar que lleva grabado El escudo de la Academia Kibugamine Es un símbolo de juventud y amistad No sé si a Togami o a Celes le gustaría esto Lucha de Carabajo El dios de El alumno No sé qué sé Para la frente Eso creo que ya lo había visto antes Yesic No sé qué sé Es una bufanda roja Blablablabla Estos Me dieron dos Orejitas Bueno Orejeras de conejo blanco Un objeto muy popular En la moda de la Gothic Lolita De marca Inabauer Ya sé qué regalarle a Celes entonces Si le mola lo de Gothic Lolita Pues eso Sarachi fresco Esto creo que ya lo había visto de antes Correa del amo What the fuck ¿Qué es esta mierda? Ropa interior que solo puede ser vestida por un amo capaz de llevar las riendas ¿Por qué mierda? Existen estas cosas Manos sujetador Esta otra wea rara Un enfoque único en la ropa interior común Este sostén le da la sensación a quien lo lleva Así como el aspecto de ser una persona querida con pasión No gracias Esto también me lo dieron Caucho acuático Esto es para Sahina Si es acuático Una con el agua Es la frase que motivó a desarrollar este bañador de competición para mujeres Es para Sahina Radio de no sé qué Tijeras Esto es para la genocida show Cuando aparezca Como no hay ningún peluquero en la Academia Equivocamine Todos los alumnos deben poder cortarse el pelo por sí mismos Tijeras de peluquero Otra variedad Tijeras para peinar tu pelo Pero eso no significa que no corten tus dedos también Wow Asiento Moto Shinji Ay Efe Wada Esto creo que hay varias Me... Bueno, sí, me dieron varias Una cámara capaz de sacar fotos Kiria No sé qué es eso Por desgracia no tiene carrete Me dieron muchas más cosas Este es nuevo Un diente de león de juguete capaz de aportar horas de entretenimiento ¿A quién le gustaría algo así? Rosa in vitro Creo que esto también me lo dieron ahora Una pequeña rosa conservada en un tubo de ensayo Es un regalo que... Ideal Vale, yo pensaba que era una especie de... Barra chocolate Nada que ver Otra cosa nueva que me habían dado Pistola de oro Una réplica de un arma usada por una espía de ficción Le falta una pieza Lo que hace imposible poder dispararla Ah, Kirigir le va a gustar eso seguramente Me da la sensación Caparazón de berserker Otra cosa que me habían dado nueva Esto creo que... Muñeca clásica Estilo bisque Su diseño elaborado y detallado Así como la belleza de su ropa de miniatura Hacen que más de un coleccionista actual Esté tras ella Qué bonito Calavera de cristal Creo que esto ya me lo habían dado antes Una calavera tallada a partir de un único bloque de cristal Es un misterio si la tecnología capaz de crearla Existía por la época en la que se cree que se fabricó Es un O-Part bastante conocido No sé a qué se hace referencia a eso La verdad, si les soy sincero Ignoro bastantes cosas y referencias culturales de este juego Consola portátil Creo que eso se lo dio a Hifumi en su momento Project Zombie Alguna cosa nueva que me hayan dado Esto me dieron dos Manriki Un tornillo de banco con gran fuerza Que se utiliza para sujetar la madera o el metal Mientras trabajas en estos Tiene un nombre un tanto extraño ¿A quién le podría gustar algo como esto? Me da la sensación de que a... No sé Piedra pomes Una roca porosa generada a partir de erupciones volcánicas violentas Usada para raspar toda la piel vieja y seca de la base de tu pie Sí Silbato de agua Esto es nuevo Llénalo de agua y sopla Suena como el canto de un pajarito Seguramente le gustaría a Hagakure Me da la sensación Muñecas bojovo Molinterna bla 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 Algo nuevo Me habré saltado algo Esto no me lo habían dado Una flecha hallada en unas ruinas forjadas a partir de un meteorito Se dice que todo aquel que sea atravesado por ella Podrá ver espíritus malignos No me acuerdo que me lo hayan dado ahora Pero en fin Taladro barbilla Tiene forma de un moai Un llavero único De una cabeza con un taladro que sale de la barbilla Se dice que simboliza el poder espiral ¿Cómo? Disfraz verde A estos disfraces Póntelo y serás capaz de afrontar a todo lo que se te ponga por delante Y el rojo Póntelo y tendrás ganas de tener un papel secundario Te hace tener un aspecto como el abominable señor de las niebles ¿Por qué? Y encima parece Teletubi Fin con el premio escolar Y estos ya son los regalos que ya son intransferibles Bueno, en fin Vamos a buscar a Hifumi A ver cómo O sea, qué le puede gustar de todo esto Se supone que estaba en la cafetería Así que arreando para allá Me tiene bastante intrigado Cómo funciona la cabeza de este muchacho A ver ¡Qué coincidencia señorita Makoto Naegi! ¡Salve maestro Makoto Naegi! ¡Saludos! ¡Has sido saludado! ¡Shoryuken de saludo de llamada! Pues sí, vamos a ver Los cosplayers de hoy en día Saben tan poco del origen No saben nada de la historia Ni la creación de su arte Dicen que solo los ignorantes Se ven afectados por su propia ignorancia Pero En su caso señorita Makoto Naegi Me aseguraré de que conozca Todas las bases de esta historia Instruyéndome sobre cosplays, eh Fui sometido al monólogo Que soltaba llamada Con demasiado entusiasmo Y estrechamos lazos un poco Y vamos a ver Qué le podemos regalar Por supuestísimo Vamos a ver A ver, a ver, a ver Coracola No, 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 no Seguramente papas fritas Galletas, no sé Croissant Algo Ramen instantáneo Hiper rápido Puede gustarle, creo Príncipe Magnificurri Una ración Las donuts Bueno, si esto me las guardo Para Sagina Restos de almuerzo Arroz para pájaros Una pulsera Bla, bla, bla ¿A qué le puede gustar realmente? A ver Llamada se ha levantado Y quiere unirse a su equipo ¿Le dejaría unirse? Mmm Ah, bueno, le gustó Perfecto Me contará algo de su vida Hoy, señorita Makoto Naegi Debo cantarle mis heroicas gestas Y leyendas ¿Leyendas? Como estudiante Otaco definitivo Soy el protagonista De un montón de leyendas Como aquella vez Que conseguí Que los gerentes De mi escuela Formaran un círculo Doujin ¿Quién choca? Llevo creando Doujinshi De forma oficial Desde secundaria Por cierto ¿No sabrá por casualidad De en qué serie Vas a mis trabajos? Eh, ni idea En el anime tan popular Y aclamado por la crítica Ángel profano Princesa super blandita Lo que mencionaba El capítulo pasado Tal vez me tome Por poco original e inspirado Pero le aseguro Que está muy equivocado No trato a Buko Como un anime Bishoujo Sino como un trabajo De metaciencia ficción Mi visión de la serie Es muy poco ortodoxa Pero gracias a esa idea Me gusta pensar en Buko Como un antítesis Al movimiento New Web En ciencia ficción Puedo reconocer Respuestas directas A rumores difundidos Por J.G. Ballard En cada rincón Creo que me he dejado Llevar demasiado Mis disculpas Bueno Lo que quiero decir No veo a Buko Como un simple anime Memo Y como hacen otros Ah Ya veo Estás hecho todo un trabajador No llamada Quiero decir Conseguiste formar Tu propio club Eso fue porque Soborné a la directiva Con un porcentaje De mis ganancias ¿Les sobornó? Acerca de lo de trabajar He estado haciendo Mucho últimamente Voy a tope Hasta ahora Solo he participado En eventos exclusivos Sobre Buko ¿Eventos exclusivos? Como su nombre indica Son convenciones Donde solo se venden Productos sobre Buko Pero no todos Los eventos Tienen tales restricciones ¿No sabrá por casualidad Cómo se llaman Los eventos Sin limitaciones De contenido? A una convención Con limitaciones Se le llama Un evento exclusivo Así que lo contrario A eso Sin limitaciones Sería un evento General Mercado como se llame Un evento especial General ¿Son los eventos generales? Precisamente Bien dicho Mi buen señor Muchos eventos generales Son a gran escala Pero con la recompensa Llega el sacrificio El número El número de marranos Maleducados Que acude a las convenciones De doujins Va en aumento Así que he decidido Participar en eventos generales Y aplastar dichos equívocos ¿A aplastar? ¿No crees que te estás pasando Un pelín? Las convenciones No son quedadas No puedo permitir Ese tipo de comportamientos Y no puedo dejarles Estar solo Porque su ofensa Sea menor Debo actuar ahora Que aún puedo Los jefas De los RPG Siempre pierden La batalla final Por no matar A los protas De nivel 1 Creo que lo pillo Y a la vez no Solo los guerreros Más valientes Pueden sobrevivir A esta dura Y despiadada industria Pero no temas Señorito Makoto Naegi Su primer viaje A este mundo Será como cosplayer ¿Qué? ¿Yo? ¿Ir contigo? Y espera ¿Como cosplayer? Dependiendo de la calidad Del disfraz Podría incluso Atraer clientes A mi stand Ya puedo ver A las Fugoshi Viniendo en manada Revolucionemos El mundo de Doujin ¿Te apunta? ¿A qué viene eso? Pues Ok Parece que me apunté A ser cosplayer Del stand de Hifumi En alguna parte De la historia Prácticamente huyendo De llamadas Volví corriendo a mi habitación Oye Puede ser divertido No lo sé Bueno Pues ahora toca Buscar a otra persona Me queda algo de tiempo ¿Y ahora qué? Oh ¿Hola? ¿Alguien en la puerta? Eh Hello Oh Sorpresa Ishimaru Es cierto ¿De verdad puedo Ver a Fujisaki? ¿Qué? ¿Te refieres A Alter Ego? ¿Así que está Vivo? No, 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 no No es eso Por favor Llévame hasta él Me gustaría Hablar con él Ishimaru Escuela en su estado Los ojos de Kirigiri Se fijaron en Ishimaru Que se encontraba Detrás de mí Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Parecía hambriento Así que pensé En llevarle a la cafetería O al almacén Ya veo Está bien entonces ¿Ha sido mi imaginación? ¿O has sospechado De mí por un segundo? Bueno Pues No hablemos con nadie No vaya a ser Ah Espero que la genocida No nos sapee Por favor Vale Que no influye Ahora mismo A ver ¿Ves el ordenador Dentro de la taquilla? Hay un programa En ese ordenador Llamado Alter Ego ¿Cómo puedo Hablar con él? Ah Bueno ¿Qué tal Si escribes Y le cuentas Lo que querías decirle? ¿Le guarda rencor A mi hermano? ¿Me guarda rencor A mí Por no haber Podido detener A mi hermano? Cada palabra Que decía Parecía una puñalada Como si le consumiera Letra a letra El desenterrar Dichas palabras Desde lo más hondo Desde su corazón Llevándolas una a una A su boca Por favor Está bien Teclee las palabras Exactamente como Las pronunció Ishimaru Y entonces ¿Te sientes responsable? Estoy seguro Si mi señor Estuviera aquí Que esto es lo que diría Vivir la vida Que no pude vivir En mi caso No salió bien Para mí Pero ustedes asegúrense De salir de aquí Con vida ¿Vale? Eh Ishimaru Antes de que pudiera seguir Algo hizo que me callara La pregunta era De Ishimaru Analizando los datos De los que dispongo Solo pudo haberla Formulado él Mi señor Me dijo que Ishimaru y Owada Eran íntimos Es por eso Por lo que te sientes Responsable ¿No? La pantalla se apagó Y luego apareció Algo nuevo No me jodas Que la culpa Puede contigo El peso de un hombre Es el peso De lo que carga Sobre sus hombros ¿Sabes de lo que estoy Hablando hermano? Conociéndote chaval Seguro que sé ¿Qué es? Siento si o sea asustado Utilizando los datos Que me dio Mi señor De Owada He intentado simularlo Creí que Owada Habría dicho Algo por el estilo Si hubiera intentado Animar a Ishimaru Si quieres deprimirte Con el pasado A tu rollo Tómate tu tiempo Mientras estés aquí Pasa el tiempo Deprimido Y pasa el tiempo Arrepintiéndote Y antes de que te des cuenta Estarás en la carretera Otra vez Los hombres tío Son buenos Afrontando estas mierdas O alguna cosa Orgullosa por el estilo Ishimaru ¿Qué onda? Siento una elevación De ki muy fuerte En el ambiente Está fluyendo A través de mí Como una esponja dura Y seca Absorbiendo agua ¿Qué? Esas palabras Ese espíritu Está fluyendo A través de mí ¿Ishimaru? ¿Ishimaru? ¿Qué coño es eso? Tus ojos Ah, ya no tienes por qué preocuparte Perdona por causar tantos problemas Y tu forma de hablar Me he transformado Soy un nuevo yo Vamos Parece que tienes agallas Puta cotorra Espera Cálmate Ishimaru De verdad No puedes ir en serio Estoy calmado Y no es coña Yo Ya no soy Ishimaru Soy yo Soy yo Ishimaru salió Escopetado del vestuario Gritando incoherentemente Un momento Espera Ishimaru Eché a correr detrás de él Pero alguien estaba allí Bloqueando el camino Entró al vestuario Como ocupando el lugar Dejado por Ishimaru ¿Pero qué están haciendo? Kirigiri Bueno, verá Ya lo dije una vez No me estás causando problemas Solo a mí Sino a todos Lo siento Si estás tan mal Como para disculparte Entonces sal de aquí Inmediatamente Sí Sí señora Uh oh Y así Me arrastré de vuelta A mi cuarto Avergonzado Y abochornado ¿Qué mierda Acaba de pasar Con Ishimaru? Es como que Le llegara el Ultra instinto De repente Wean Me pregunto A qué viene La transformación repentina Que ha sufrido Ishimaru Hace un rato Me tiene preocupado Me tiene Muy muy preocupado Va a ser tarde Para averiguarlo Pero espero que esté De vuelta en su cuarto Si no Pues ya sabes Que le puede llegar Un momento de atención Por favor Ahora son las 10 pm El periodo nocturno Ha comenzado Entrar en la cafetería Estaba prohibido Y la puerta se cerrará De un momento a otro Dicho esto Que pasen una buena noche Dulces sueños Ya es el periodo nocturno Así que poco puedo hacer Tendré que aguantarme Hasta mañana Lo que significa Que es hora de dormir Wow 20 minutos Y ya se nos ha Hecho Intenso El tema ¿No? ¿Qué pasa con la consola? Voy a contarles Una pequeña historia Sobre cómo llegué A odiar los videojuegos Esto pasó Hace ya algún tiempo Cuando tenía Lo que se podría llamar Un buen amigo Aunque era mi único amigo Él tenía muchos otros Un día estábamos jugando Juntos en su casa Cuando llegaron Algunos de sus amigos Y con ellos Trajeron un juego nuevo Estaban tan enganchados Al juego Que se pasaban El mando entre ellos Entre todos Menos yo Yo solo miraba Si, solo miraba ¿Qué problema hay? Ni que me importara Como resultado Me convertí En una guía viviente Del juego Nunca lo había jugado antes Y no planeaba Volver a jugarlo En el futuro tampoco Básicamente Eres el amigo Que se la pasaba mirando Monokuma Te entiendo perfectamente En ese aspecto También pasé por eso Con la diferencia De que yo amo Los videojuegos Chicos Buenos días Son las 7 am Todos arriba Hagamos que hoy Sea el mejor día posible Muy bien Hora de levantarse E ir a la cafetería Tengo que contarles A todos Lo que pasó ayer Con Ishimaru Hombre Pues yo creo Que Ishimaru Va a ser el primero En apersonarse En la cafetería Ay Kirigiri Espero que no estés Molesta conmigo Por favor Habrá alguien por acá No hay nadie Habrá alguien en la No seguramente Estemos todos ya Reunidos en la cafetería Bueno Este Sin rencores Kirigiri Ah vale Es solamente Hagakure Tío Te he estado esperando Eh Solo estabas tú Hagakure ¿Dónde está el resto? Han ido delante Tío ¿Delante dónde? Ya te lo contaré luego Tío Por ahora Vayamos tú y yo Al baño Tío ¿El baño? Eh ¿Qué onda? Eh ¿Alguna novedad? ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué pasa llamada? Señorita Makoto Nagi Por favor Ayúdeme Te lo compensaré En la otra vida Te lo prometo ¿Ha pasado algo? Ella Intenta matarme Mis ojos se fijaron Hacia donde apuntaba El dedo de llamada Uh oh Sí Eh Kirigiri Se toma esto Muy en serio Eh ¿Kirigiri Intenta matar a llamada? Cuéntame por favor Yo no he dicho Que fuera a matarle Solo le preguntaba Por qué sintió La necesidad De cometer por segunda vez El mismo error ¿Error? ¿Ha hecho algo llamada? Ayer por la noche Se coló en el vestuario Y usó alter ego Sin permiso Y eso no es todo Cuando lo encontré Estaba abrazando El ordenador Y jadeando ¿Qué le estabas haciendo? Ya le advertí ayer De manera indirecta Pero parece que No fue suficiente Así que he decidido Que sea él Quien dé las explicaciones Pertinentes Ay No me mate No te voy a matar Solo quiero una explicación Adecuada Ay Ay Cuenta Llamada Llamada ¿Podrías explicarte Por favor? Eh Yo solo estaba Solo estaba Hablando con ella Aun cuando lo prohibí Yo Eh Es increíble Pero hablar con ella Es tan divertido Y yo solo Venga 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 Quieto Parao Llama Yo la defino Como tal Enamorado Perdido ¿Cómo has llegado A este punto Tío? Al principio Solo quería Oírle decir Mi señor Una vez más Pero me quedé Impresionado Con lo bien hecho Que estaba el programa Y empecé a juguetear Y esto Bueno ¿Cómo decirlo? Es la primera vez Que he podido Hablarle así A una chica normal Pero si no es Una chica normal No Me No se asqueó Cuando hablé Abiertamente De mis aficiones De hecho Ella Es tan interesante Ya nada Ey Ey Cuéntame más Enséñame más Y más cosas nuevas Hacido la primera chica Aparte de mamá En hablarme De esa manera Ay Vale Es un poco triste Pero Vale Cada mente Es un mundo Cuenta todo ¿Tu madre te escuchaba? Estoy flipando Ay Lo he empezado Qué mierda Antes de que pudiera Darme cuenta Me lo estaba pasando bien Era feliz Y entonces De repente Estaba enamorado Su cara Su personalidad Su voz Su teclado El teclado también ¿Quién? No te habrás equivocado Llamada Alter ego No estaba interesado En ti Estaba interesado En lo que le estabas contando Es una ella Cuyo propósito Es aprender Claro que se interesaba Por cosas que desconocía Además Tu información Es tan rara Que fui esa Que habría sido Incapaz De enseñársela Alter ego Solo quería Dicha información Ya lo sé Lo sé Pero No pude evitarlo Yo y ¿Qué coño os pasa? Eh Será del pico Estoy hasta los huevos De escuchar Toda esta mierda barata ¿Qué pasa Ishimaru? Bienvenido de nuevo Al mundo de los vivos ¿Ishimaru? ¿Quién coño es ese? Eh Tú tío Yo no soy Otro que yo Eh ¿Quién? Un buen chiste Muy bien Te lo diré Ishimaru y Uwada Juntos somos Ishida Y os voy a meter Lipoproteínas De baja densidad Por vuestro gazate ¿Qué? ¿Se ha fusionado? ¿Qué te está pasando Ishimaru? La verdad es Le expliqué a todo el mundo Cómo acabó así Así que todo sucedió Por lo que le dijo Alter ego ¿Pero la culpa es del alter ego? ¿No podía haber sido poseído Por el fantasma de Uwada? No, no, no No existen Los fantasmas ¿Por qué lloras ahora Nenasa? No puedo contener Mi furia Eh Llamada Eh ¿Sí? No sé cuál es tu punto de vista Pero te digo una cosa Mantén tus sucias manos Alejadas de mi hermano ¿Qué? Hablo de alter ego Él es el que ha restaurado El alma de mi hermano Y lo ha canalizado en mí Y no voy a dejar Que ninguno de ustedes Hijos de puta Lo toque nunca más No puedo permitir eso ¿Qué? No lo permitiré Señorito Yikyota Kishimaru Permítame que lo deje bien claro Ella y yo Estamos unidos Por nuestros lazos de amor Él y yo Estamos unidos Por una amistad Que arde más Que un millar de soles Ey Ustedes dos Sigue diciendo estupideces Y mis puños Saldrán a pasear Directo hacia tus cuatro meridianos Mis puños llegan A la velocidad del sonido El vacío que crean A su paso Es mi aliado Tranquilícense ¿Quieren? Al terreno No pertenece a nadie Fugisaki nos lo legó A todos nosotros Es nuestra primera pista tangible Kirigiri está en lo cierto Si vais a seguir poniéndose En nuestro camino Entonces Contad con bien amistad Uh oh Ahora si La cosa se puso seria Y menos mal loco Esto se estaba poniendo Demasiado surrealista Centrémonos Hasta que el terreno Acabe su trabajo No haga nada Que levante sospechas ¿Entendido? ¿Y bien? B-b-b-Bali Comprendido Bueno Se acabó la reunión No podemos estar aquí Más tiempo ¿Basará con una simple advertencia? Estoy considerando Otras contramedidas No hay nada De lo que preocuparse Uy Este momento Me encantó Después de ver A Yamada Eishimaru Arrastrarse Hacia afuera Volvimos hacia Nuestras habitaciones ¿Sin desayunar? Vaya Aún es por la mañana Parece que ha pasado Todo el día Aquí metido Bueno Voy a centrarme ¿Qué debería hacer hoy? Buscar Seguramente A A A Me pregunto Si estará Por ejemplo Creo que Celes Tenía un Un dote Interesante ¿Dónde está? Celeste El dormitorio de Celes No tengo nada que hacer Aquí en este momento Que por cierto ¿Dónde está La señorita Celes? A ver Aquí está este weón Aquí no hay nadie En su habitación Específicamente Vamos a ver A ver Seguramente están En la sala recreativa Cerca de las clases La planta 3 Aquí está todo mundo Aquí está todo mundo La clase tal La sala recreativa Vamos a subir Directamente Acá Bastantes ganas Tengo de hablar Con Celes Específicamente Me he acostumbrado A la vida Aquí dentro Como suele decirse Cualquier lugar Será tu casa Si vives ahí Lo suficiente Básicamente Pues ahora Sí tenemos Esto como casa Tengo miedo De mí misma Hasta alguien Tan insignificante Y irrelevante Como tú Ha caído presa De mis encantos Solamente Eres muy interesante Estuve un rato Con Celes Y pues Ah Esa Risa Complaciente ¿Verdad? Pues sí vamos a darle El regalo ¿Qué era lo que era De moda Gothic Lolita Los estos Orejeras de Conejo Blanco Un objeto popular De la moda De Gothic Lolita De la marca Inavahue ¡Qué coincidencia! Algo que quería gustarme Acaba de aparecer Delante de mí Podría tratarse De un regalo Venido del cielo Lo acepto Con mucho gusto Muy bien Le gustó Me estaba preguntando Algo Naegi ¿Eres fan del Mahong? Eh La verdad es que nunca he jugado Ya veo Qué pena Me habría gustado Echar una partida a dos ¿Juegas mucho al Mahong? No diría que mucho Pero una vez gané una partida En la que estaba en juego A mi vida ¿Tu vida? Fue un gran evento Que se celebró en la mansión De un viejo ricachón Jugué contra un viejo Con una suerte monstruosa Y contra un joven demonio De pelo plateado Utilizamos reglas de la casa Y creo recordar Que jugamos con fichas de cristal ¿Y ganaste? Los estrella tan fuerte Entre mis dedos Que explotaron Parece que mi victoria Fue inesperada Y toda la sala Se llenó de susurros Sawa Sawa Ja 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 ¿Qué día tan esplendido Fue ese? La verdad me alegro De no haber acabado Jugando al Mahong con ella Bueno Actualizada la ficha Y conseguí punto de habilidad Oye No que me daba una dote Medio mareado De escuchar su historia Me dirigí a mi habitación Parece que es a la próxima A ver Solamente para no quedarme Enfrascado en celes Debería Aún me ha sobrado Un poco de tiempo Y sería una pérdida de tiempo Así que voy a buscar En otra parte Voy a buscar a Kirigiri Ah mira No tuve que salir tan lejos Buscas algo ¿Qué pasa Naegi? ¿Tienes un momento? Eh Pues sí Vamos a ver De qué tienes que hablar No tengo ningún motivo Para rechazarte Aunque tampoco es como Si quisiera hacerlo Es posible Que comience a sentirme Un poco interesada por ti Oh yeah Gracias Salí con Kirigiri Y pues No Que oculta esa carita ¿Te gustaría darle un regalo? Pues claro Yo creo que esa pistola dorada Pistola de oro Dice Réplica de arma usada Por un espía de ficción Le falta una pieza Lo que hace imposible Poder dispararla Oh Esto sí que es interesante Has conseguido toda mi atención Creo que me lo quedaré Muy bien Le gustó ¿Tienes miedo Naegi? ¿De qué? De estar atrapado en la academia Claro que sí ¿Cómo no iba a tener miedo? Nos han encerrado aquí a la fuerza Es bueno saberlo ¿Sí? El hecho de que experimentes miedo Prueba que tu imaginación aún funciona Es mucho mejor que sigas así A que no sientas miedo en absoluto Cuando alguien no tiene una imaginación funcional No sabes qué va a hacer ¿Cómo actuará? Pero Kirigiri Tú no pareces nada asustada Pero lo estoy Simplemente no lo dejo ver No serviría de nada demostrar que tengo miedo Así que estás Escondiéndolo? A diferencia de ti, señor Libro abierto ¿Libro abierto? Aunque el miedo que yo siento Es algo diferente al que sienten todos los demás Sí ¿Cómo de diferente? Ustedes tienen miedo de perder algo En cambio yo Tengo miedo de algo ya perdido No No lo entiendo Claro que no Kirigiri me dio la espalda Sin intentar siquiera aclararlo Y entonces Hasta luego Se marchó Justo en medio O más bien Antes de haber podido Si quiere empezar la conversación Sí que es misteriosa Pues a ver Otro punto de habilidad Que seguramente me lo gastaré en alguna Después de separarme de Kirigiri Volví un rato a mi habitación ¿En alguna habilidad? No sé si me habré ganado otra Oh Parece que ya es de noche Din don Din don Parece que este cupito lo va a ser corto No lo sé Un momento de atención por favor Ahora son las 10 pm El periodo nocturno ha comenzado Entrar en la cafetería estará prohibido Y la puerta se cerrará de un momento a otro Dicho esto Que pasen una buena noche Dulces sueños El periodo nocturno otra vez Va a ser que se acabó el día Teatro Monokuma Acto 11 ¿Qué tienes que contarnos ahora peluche? Feliz día nuevo Soy partidario de celebrar No solo el comienzo de cada año Sino de cada día Así que cada día es una fiesta Que tengan un feliz día nuevo Pues supongo que nos lo vamos a tener que Acostumbrar a celebrarlo Porque básicamente Cada día es uno más que podemos vivir ¿No? Chicos ¡Buenos días! Son las 7 am Todos arriba Hagamos que hoy sea el mejor día posible Es por la mañana Eso significa Cafetería ¿Quieres salir? Pues sí Salgamos Me pregunto ¿Dónde estarán Estos dos? O sea ¿Estará Togami En la biblioteca Y la genocida O más bien Fukawa Ahí de stalker Muy detrás De la puerta ¿Hola? Hay menos gente Nishimaru Y Kirigiri Han venido hoy ¿Qué día está haciendo guardia, tío? Respecto a Ishimaru No sé nada Dejen en paz a ese ingrato Está sorprendentemente cabreado Es que él se le va a hacer, tío Están enamorados Y en guerra No me pongan a la altura De ese inexperto No quiero contagiarme De su inutilidad No pasa nada Si la pillaste, tío Aplícala el cuento, tío Espera ¡Es contagioso! Vamos a dejar a un lado Esa discusión tan vulgar Y a disfrutar Desayunante en vida De todas formas En el momento En que cogí algo De la comida Que tenía enfrente La genocida ¿Qué hacemos? Un segundo después La puerta de la cafetería Se abrió de un portazo Y pudimos verlos ¿Cómo me temía? Genocida show Y también No es necesario preguntar ¿Por qué estamos juntos? No vale la pena Ni mencionarlo Les daré una pista Hoy llevo la estería roja Pero si no hemos preguntado ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué? Tus medidas de combate 88, 57, 84 ¿Eres de las que esto Me hace parecer gorda? ¡Y menudo parte de tazas! ¿Qué haces? ¿Las vayas en leche o algo? ¡Ni! ¡Tocas, ajina! ¡Y te destruiré! Bueno, aquí han venido Me cuesta creer Que hayan venido A designar en compañía Obviamente He venido a hablar ¿Hablar? Hay algo Que no me están contando Se refiere a alter ego Perdónanos Pero no podemos Tratarlo ahora ¿Y por qué no? Tenemos nuestros motivos Nos has estado tratando Todo este tiempo Como imbéciles Y ahora nos exigues Información, tío Decidido Si llegamos a salir de aquí Tu cuerpo va a convertirse En comida para buitres Estás hecho todo Un dictador cruel, tío Y a esto le llamas democracia No quieres dar información A alguien que piensa diferente No, no es así De acuerdo Al menos cuéntame Lo de Ishimaru Da la casualidad De que ayer me lo encontré Y parecía raro Así que tengo curiosidad Ishimaru ya nos encuentra Entre nosotros Para el carroseles No digas esas cosas Ha tenido una crisis nerviosa Ya no es capaz De soportar la situación Los hombres que se envuelven En un sentido de justicia barato Son sin duda Unos débiles Pero gracias a él Las cosas pueden ponerse divertidas ¿A qué te refieres Con divertidas? Se los digo Presten atención A esta advertencia No crean en este Ridículo compañerismo O se les volverá En contra Así que te has recorrido Todo este camino Solo para quedarte a gusto Parece que no aprecian Mi compañía Muy bien Cumpliré sus deseos Y partiré Sí, vamos Tú quédate Mi príncipe azul ¿Por qué tengo que ponerte así? Necesito algo más de cariño Creo que no hace falta Ni que conteste a eso Tal como había dicho Togami se alejó lentamente Y de pronto salió Por la puerta A toda prisa ¿Estás corriendo? Lo pillo, lo pillo Eres como fugitivo Espera, espera, espera Espera Así que Se acabó ¿Qué ha pasado exactamente? Me pregunto Si Toga Es el típico personaje Tipo Empiezo como un cretino Pero me acabo convirtiendo En un trozo de pan Ya lo suponía ¿Posiblemente? El resto Terminamos el desayuno Y nos dirigimos A nuestras habitaciones Guau Pues No hay momento En que aparezca De la conocida show Que sea extremadamente Surrealista Veamos ¿Qué debería hacer hoy? ¿A quién Voy a buscar ahora? Ahora que lo pienso Podría hablar con Sakura A ver Son interesantes Siento decirlo Pero no tengo ninguna novedad Nada sobre salidas Ni nada sobre los misterios De la academia ¿Qué hago? ¿Invito a Sakura Que me acompañe? Acabo de terminar De hacer ejercicio Y pensaba tomarme un descanso ¿Qué tal si nos relajamos Mientras tomamos una taza de té? Pues paseo un rato agradable Tomándote con Ogami Y estrechamos lazos Y a ver ¿Qué le puedo regalar? Algo relacionado con el ejercicio A lo mejor si hay una bebida proteica O algo Coca-Cola No creo que le venga bien Te descaramujo ¿Qué es eso? Cloruro sódico Que es básicamente sal Papas fritas Caquitas arcoiris ¿Un zarachi fresco? ¿Qué es esto? Antes estas tiras largas de algodón Se usaban como ropa interior O como vendas Eh ¿Le servirán supongo? ¿Debería aceptar algo tan valioso? Naeg y yo ¿Qué piensas sobre la ampliación De nuestra relación Con algo de conversación? Ha reaccionado tan bien Que me siento como si yo También hubiera recibido un regalo El periodo de descanso Cuando termino de entrenar Ay No hay nada más relajante que eso Sentir como el calor Sale de mis músculos Es una alegría Que solo puedo vivir Tras un duro entrenamiento Y eso no cambiará Sin importar las veces que lo haga ¿Entrenas todos los días? No falto ni un día A no ser que tenga asuntos Muy importantes que atender Los días que no entreno Son en los que peor me concentro Me impresiona la que aguantes este ritmo ¿Alguna vez piensas Que tanto esfuerzo no vale la pena? No solo alguna Pero lo hago con un propósito Estoy predestinada a ser una luchadora Y como tal Debo seguir fortaleciéndome ¿Predestinada a ser luchadora? Vine a la tierra a ser una luchadora Y llevo luchando Desde antes de aprender a andar ¿Qué demonios? Es como si estuviera Escuchando una leyenda Hasta donde puedo recordar He pasado mis días Luchando bajo la dirección De mi maestro Mi padre Desde una era temprana Luché contra medallistas De lucha libre Combatí contra campeones De boxeo Al principio no era rival Para ellos Pero poco a poco Con el tiempo Mis oponentes Ya no eran rivales para mí ¿Quieres decir Que los derrotaste? El arte marcial En el que me especializo Combina lucha de pie Desde el suelo Y agarres Si deseas triunfar en él No debes descuidar Ninguno de estos aspectos Uno solo se vuelve Realmente fuerte A desbaminar estos estilos Y al usarlos en conjunto Un arte marcial Que combina lucha de pie De suelo y agarres Eh... Artes marciales mixtas Hablas de artes marciales mixtas ¿No es así? La elegí porque Es el arte marcial Más viable en la práctica Con muy pocas restricciones Mi objetivo No es convertirme En una deportista experta Si no es la luchadora Más fuerte de la tierra ¿Sabes? Me parece que es algo Que podría suceder Espera ¿Es que no lo eres aún? No Aún hay un hombre Al que tengo que derrotar ¿Eh? Hasta que no lo derrote No puedo proclamarme La luchadora más poderosa Del mundo ¿Y él es aún más fuerte que tú? Te lo contaré En otro momento Si te presenta la oportunidad Y dicho esto Se marchó Me cuesta creer Que exista alguien más fuerte Que Ogami Tiene que ser Un super hombre Pues Me imagino que será su padre ¿No? Punto de habilidad Y pues Quiero alguna habilidad Después de separarme de Ogami Volví a mi cuarto un rato Seguirá el tiempo libre Supongo Creo que un último Y cortamos Aún me sobra algo de tiempo Hoy No puedo quedarme Así que hay que ir Vamos a buscar a alguien más Ahora que lo pienso Me interesa Otra historia de Hifumi Vamos a ver Que coincidencia Señorita Makoto Naegi Salve maestro Makoto Naegi Saludos Ha sido saludado Shoryuken Del saludo de llamada Pues eso Salgamos juntos Los cosplays de hoy Saben tan poco del origen No saben nada de la creación Ni de su arte Creo que esto ya lo he dicho antes Pero en todo caso Nunca está de más repetirlo Bueno Monólogo Y pues A ver que más tienes que contarme ¿Qué le puedo dar ahora? ¿Qué es este Project Zombie? Un juego para portátiles Catalogado como Más 18 En el que un cantante de rock Y esclavista Se enfrenta a una horda de zombies Este loco es medio gamer, ¿no? ¡Qué objeto más espléndido tiene ahí! Parece que le ha gustado un poco Señorito Makoto Naegi ¿Qué te pasa llamada? Siento dolor ¿Dolor? ¿Te encuentras bien? Está sudando un montón ¿Quieres que vaya por medicamentos o algo? Espera ¿Qué tipo de medicamento debería conseguir? Cola ¿Eh? ¡Refresco de cola! ¡Necesito un refresco de cola! De haber resolido antes Tenía bastantes en el inventario ¡Tráeme un refresco de cola! ¡Anda menudo berrido! No me suena Haber visto ningún refresco de cola por aquí Lo sé He buscado largo y tendido por el edificio ¿Por qué? Si no estaría aquí Sufriendo como el mono Un mono por los refrescos de cola Si no solo tuviera un par de Sharingans Podría controlar la mente de Monokuma Y hacer que me consiguiera unos refrescos de cola Pero por suerte no dispongo de Sharingan aún De esa que te salvas Monokuma Aún así ¡Aún así! No puedo soportarlo más ¡Mataría por volver a probar un refresco de cola! No, 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 no ¿Qué estás diciendo? No debes ¡Resiste la tentación! Eso solo lo dice señorito Makoto Naegi ¿Por qué no conoces el éxtasis de la cola? El refresco de cola es el mejor amigo del hombre Un sorbo y cada fibra de tu cuerpo se derrite con la mala mantequilla Menudo subidón Todos tus sentidos se agudizan Y hasta las conversaciones más aburridas se vuelven arte Ay, hablar de esto solo empeora a mi mono Estaré alucinando ¡Necesito un exorcista! ¡Un exorcista! Relájate llamada, relájate Hasta me parece que empiezo a oír cosas Pero espera, esa voz ¿Qué? ¿Eres tú, Buco? ¡Contrólate! Buco dice Que me controle No te dejes que la cola te gane ¡Claro! Soy un chico fuerte ¡No perderé! ¡Por ti, Buco! ¡Viverás bien refrescos de cola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vámonos a jugar juntos, Buco! Murmurando como un loco Llamada se alejó en la distancia ¿Estará bien? Pongamos que sí Y olvidemos este tema ¡Oh, wow! Conseguí otro punto de habilidad Que no sé en qué gastar Volví un rato a mi habitación Y seguramente se habrá hecho de noche Salvo que haya otra clase de evento A ver Pues sí, es de noche ¿Hay algo en la puerta? ¿Qué, qué, 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 cómo? ¿Hola? Parece que el papel lo han pasado por la rendija de la puerta Encontrémonos en la cafetería La letra es muy bonita Pero, ¿quién me pediría que fuera a la cafetería así de repente? ¿Y con qué finalidad? Estoy un poco asustado Pero no puedo ignorarlo sin más, ¿no? Mmm, pues me parece que en virtud del tiempo Lo veremos en el próximo capítulo Nos vamos a la cafetería entonces Y pues, si ya saben que si les gustó este video No olviden dar el pulgar arriba Y pues, si están suscritos Denle a la campana Y por cualquier cosa Las redes sociales en la descripción de este video Me despido Hasta el siguiente capítulo de Danganron Para ver quién nos cita en la cafetería Se me cuidan chicos y chicas ¡Hasta la próxima!